Oscar Caballero, de 29 años, migró a Estados Unidos en 2018 para resguardarse del asedio y la persecución desatada por el régimen contra los manifestantes de las protestas sociales. Salí a protestar, arriesgué mi vida, como la de cualquier otra persona que también estuvo ahí, especialmente en Masaya, que fue uno de los lugares en donde fue más violenta la represión. Las cosas escalaron de una forma exponencial, que era ya bastante peligrosa, con ataques personales, y escapé en una moto, con una mochila, con mi computadora, documentos personales, y un montón de sueños que en ese entonces pensé que se iban a quedar a un lado o no. Oscar Zamora, de 32 años, no planeaba emigrar, pero cuando intentó regresar a Nicaragua después de un viaje a Estados Unidos a mediados de 2018, la crisis sociopolítica en Nicaragua se había profundizado. Viajo por dos semanas, que era lo que tenía planeado viajar, y luego de tener muchas conversaciones con mi familia, yo tomo la decisión y me doy cuenta muy bien de que regresar no es una posibilidad. Zamora se graduó con honores de arquitectura en la extinta y confiscada Universidad Centroamericana UCA y tenía junto a su socio un estudio de arquitectura en crecimiento. Una grandiosa experiencia, tuvimos la oportunidad de hacer muchos proyectos interesantes en Managua y en otras partes del país, participamos también en muchas competencias internacionales. Oscar Caballero, oriundo de Masaya, también graduado con honores de la carrera de arquitectura en la Universidad Americana UAM, estaba iniciando su carrera como artista visual y arquitecto independiente. Colaboró con firmas de arquitectura, incluyendo la empresa de su tocayo. Pero la crisis sociopolítica los empujó a dejar el país, abandonar sus proyectos y plantearse nuevos desafíos. A medida que iba pasando el tiempo acá, las cosas en Nicaragua se pusieron todavía peor. Experimenté muchas cosas a nivel personal y familiar que hicieron obvio el que no pudiera regresar. Ahí fue cuando comencé mi proceso de asilo y mis aplicaciones al máster. Encontré una biblioteca cerca de donde estaba viviendo y comencé a ir todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde a esa biblioteca. Comencé a estudiar uno para los exámenes de inglés, para convalidar el nivel de inglés que tenía, que iba a ser necesario para las aplicaciones a la universidad. Comencé a investigar a qué universidad aplicar. Terminé aplicando a tres universidades, Catholic University en D.C., Pratt Institute en Brooklyn y Columbia University en Manhattan. Y fue aceptado a las tres universidades. Fue un momento súper eufórico. Estaba súper feliz. Fue algo también que no me esperaba. Yo recuerdo que en ese momento mi amigo Pancho Brown estaba estudiando aquí en Harvard y decidí que lo iba a visitar y lo visité. Me dio un tour por la escuela e inmediatamente eso fue como que impactante. Zamora se preparó durante un año para aplicar al programa de maestría en arquitectura de la Universidad de Harvard. En mi programa son mil estudiantes en promedio los que aplican y solo son 30 los que lograron entrar. Todavía recuerdo el momento en que me llega la carta de aceptación, o sea, que me llega el correo. Había logrado entrar a una oficina de arquitectura en Atlanta y fue increíble. Estaba en medio de una reunión y yo me acuerdo como que levantar los brazos así. Los clientes me quedaron viendo y como que, ¿qué le pasa? Ambos consiguieron estudiar en las prestigiosas instituciones educativas gracias a becas por méritos académicos que les otorgaron sus universidades y otras organizaciones sociales. En 2020, Oscar Caballero se convirtió en la primera persona solicitante de asilo político en graduarse de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Columbia. En abril de este 2023, Zamora se convirtió en el tercer nicaragüense de la historia de la Universidad de Harvard en obtener un título de máster en arquitectura. Terminar el máster también fue un momento súper feliz, a pesar de que se dio en el medio de la pandemia. Harvard es una institución y una plataforma que te abre muchísimo las puertas. El crecimiento que he tenido como estudiante, así como el crecimiento personal, el crecimiento personal es completamente exponencial. El estar rodeado de gente tan talentosa, tan inspiradora de todas partes del mundo, eventualmente llega a afectar la manera en que pensás, en que ves las cosas. Entonces se volvió una experiencia completamente transformadora. Actualmente ambos colaboran con firmas arquitectónicas en sus respectivas ciudades y están realizando en conjunto una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo Económico. Actualmente trabajo con un estudio de arquitectura aquí en Manhattan como diseñador arquitectónico en proyectos que se desarrollan en Nueva York, Washington, D.C., Asia y el Medio Oriente. Actualmente estoy trabajando en una firma de arquitectura aquí en Boston y también estoy trabajando como consultor. Su mensaje para los jóvenes nicaragüenses es que nunca dejen de luchar por sus sueños. Siempre pensar en grande, siempre tener aspiraciones grandes, se vale soñar, se vale pensar en un mejor futuro para cada uno de nosotros. Creo que estamos siempre a una oportunidad de lograr alcanzar el mayor potencial que tenemos y solo queda como seguir intentando buscar esas oportunidades para salir adelante. Nica migrante soy Y en cualquier lugar donde voy Soy nicaragüense por gracia de Dios Gracias por ver lo queêtes 5.0 De Gracias por ver el video.